Mañana de imprevistos y de visita veterinaria en Valencia del Ventoso. Algo pasa con la chivita recién destetadas de Vero. Manu, David, venid por aquí, que aquí tengo la sorpresita de esta mañana. Que nada, que cuando me he levantado a ardeñar, como siempre asomo para dar una vueltilla a todas, me encontraré con un desastre de diarreas que no veas tú, pero es que estaban ayer perfectamente. Yo hoy me han salido zurras un montón y... Bueno, habrá que ver. ¿Qué edad tienen estas? Pues estas son las que he destetado ahora. Vale. Las más grandes tendrán un par de meses y las más chicas por un mes y medio. ¿Las vas a dejar que salgan? Sí, las voy a dejar que salgan. Lo de tener problemas siempre cae mal y además siempre vienen acompañados de otro problema, que es una nueva paridera con más chivinos pequeños y probablemente cosa que se le vaya a pegar de uno a otro. Así que me viene niquelado, vamos, de lujo. Venga. Ya van. Pues sí, mira las barriguitas, ¿las ves? Sí. Están bonitas, pero alguna cosa está empezando aquí. Hay que ver el tipo de diarrea que es, qué color tiene, qué consistencia, porque todo eso nos va a dar información para ver qué tipo de enfermedad es la que tienen ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Ves algo por ahí? Sí, bueno, aquí se ve que ha habido alguna, ¿la veis? Sí. A ver si va alguna más evidente. Mira, aquí se ve una, aquí se ve sangre. ¿Ah, sí? Mira, aquí está. Ah, sí, sí, míralo. ¿Lo ves? Lo que te comentaba por teléfono. ¿Ves la mucosidad? Moco con sangre. Con sangre. Sí. Claro, la enteritis ya hemorrágica. Sí. Se llama catarral hemorrágica y eso posiblemente sea por un problema de parasitosis. Así que tomaremos las muestras. Tomarás las muestras. Y hacemos el aislamiento para confirmar. Pero vamos, yo creo que esto es cocidia, ¿eh? Pues la cocidio se afecta sobre todo en el desarrollo normal del animal que la tiene. Aunque esté muy bonito, al final, si tiene una diarrea y todo lo que está comiendo no lo está asimilando bien, se va a quedar delgada y puede incluso llegar a morirse. En la fase esta de destete es cuando más afecta. Además, llevamos un año, afortunadamente, un poco más húmedo. Ahora viene el calor y ya es explosivo. Sí, sí, si no te digo que ayer no había ninguna, una creo que había. Y es que ha pasado de no haber ninguna a estar... Lo importante es que te hagas cuenta a tiempo. Rápido. Mira, las más grandes se han afectado más, ¿la ves? Las más grandes, mira las barriguitas pendulones. Las colas manchadas. Esta tiene pegado hasta los mocos, mira. Esta es una de las que ha tenido sangre. Mira, mira, lo ves. A ver, el procedimiento que estamos... Lo que estamos haciendo simplemente es confirmar un diagnóstico que ya es presuntivo. O sea, sospecho que esto es un problema de coccidiosis. Si lo paramos, como lo ha visto Incipiente, que acaba de salir el problema y lo paramos pronto, será simplemente un proceso como lo nuestro, entérico y fuera. Si lo dejamos, puede ser una tragedia grande porque pueden llegar a morirse. No es la primera vez que tenemos, evidentemente, coccidios en la explotación, porque como bien dice Manu, esto ya convive con nosotros en el suelo. Puedes hormigonar eso, pero al final salen aquí y también hay aquí. O sea, que al final eso es algo que hay siempre en el sitio, en el ambiente. Es un parásito muy pequeñito. Vamos a coger muestras de otra, ya que estamos. Vamos a coger de las que más afectan. Que como bien ha dicho Manu, estáis viendo que son de las más grandes. Sí, las que más comen. Ya estoy acostumbrada, porque ya me han venido cosas peores, por desgracia, y siempre hemos tirado para adelante. Así que por un problemita de estos, que para mí esto es algo pequeño, que se va a solucionar, hay que tirar para adelante, como siempre. Pero esto se resuelve rápido, no hay problema. Vale, para ver si en pocos días tenemos los resultados hechos y ponemos remedio. Y ponemos el remedio rápido. Perfecto. Nosotros también estaremos pendientes de los resultados y del futuro tratamiento, Vero. Gracias, chicos.